el evidente de canal 6 el canal del pueblo hondureño nos encontramos en la ribera del río lúa en el municipio de igual a la santa bárbara se precisamente a la altura de gualjo quito porque estamos acá el evidente le queremos informar que en el departamento de santa bárbara no ha parado de llover desde hace más de 30 horas estamos hablando del miércoles en horas de la noche hasta esta hora de la mañana la lluvia ha sido constante y por lo cual ha provocado que este gigante que tenemos a nuestras espaldas haya despertado según el reporte lo que ha mandado el benemérito cuerpo de bomberos ha aumentado 1.60 metros después de las últimas lluvias que han ocurrido en el occidente del país queremos decirle que estos momentos está cayendo una vez una leve llovizna no ha parado durante toda la noche queremos decirle que según lo que ha dicho el cuerpo de bomberos hasta ahorita este río no representa ningún riesgo para la costa norte pero vamos a tener que estarle informando la población de lo que sucede en este sector decirles que cuando las tormentas tropicales zeta y ota todo comenzó de esta manera que al final pues terminó provocando severos daños en la costa norte sobre todo ya en pimienta en potrerillos en villanueva y en el progreso de oro queremos decirle a la población de santa bárbara que tome todas las medidas de prevención porque si este gigante se despierta sería fatal para la costa norte por acá los vecinos siempre llegan para poder estar monitoreando constantemente porque son los que viven por acá cerca y lo que se ve de acuerdo el monitoreo que hace el cuerpo de bomberos es lo que se maneja allá en la costa norte aquí no hay medición aquí solamente lo hacen manualmente los miembros del cuerpo de bomberos de la cabecera departamental de santa bárbara así que estaremos pendientes de lo que suceda decimos ha llovido por más de 30 horas en el departamento de santa bárbara no así en el en el sector del empira y en el departamento de intibuca así que a estar pendientes de lo que pueda suceder nosotros le informamos desde el río ulúa aquí en el departamento de santa bárbara es mi contacto compañero vuelvo con ustedes a los estudios de canal 6 el canal del pueblo hondureño buenos días